Que mi viejo, que no lo tengo, me decía Hijo, cuando asumá la gobernación hay dos cosas que tenés que buscar en la gente Que consiga un trabajo y que tenga un techo propio, una vivienda propia Y hoy poder entregar estas 100 viviendas, la verdad que me pone feliz Porque de alguna manera estoy haciendo cumplir el sueño Del consejo que me daba mi viejo y con lo extraño De poder ir cumpliendo con tanta gente que necesita su vivienda propia Y es la preocupación mía que yo tengo y que pienso en el futuro A pesar de que hemos entregado 26.000 viviendas y 70.000 soluciones habitacionales Que no es poca Son viviendas de dos y tres dormitorios En este caso hay un 60% de viviendas de tres dormitorios Que son aproximadamente casi 60 metros cuadrados Y las de dos, casi 46 metros cuadrados Con todo su servicio, como lo dijo el gobernador Y bueno, para nosotros es muy importante Porque la vivienda es el sueño que tenemos todos Y que nos den esta posibilidad, esta oportunidad que nos está dando el gobierno Es muy importante para nosotros, más con los chicos Y que podamos tener este acceso a la vivienda Es para nosotros una felicidad muy grande Tenemos un hecho cierto que hay 100 policías Que en los próximos 60 días van a recibir su vivienda También en el barrio Manantial Y bueno, el anuncio de hoy importante del gobernador Es seguir gestionándole para el personal policial vivienda Esto es un hecho que nos gratifica mucho Nosotros entendemos que hay que dignificar la tarea policial La verdad que hacía mucha falta en la policía Hay muchos empleados que no tienen la posibilidad de tener una casa Y bueno, hoy gracias a Dios lo tenemos Y bueno, una emoción enorme Porque no todos los días uno puede tener acceso a una vivienda Nosotros tenemos cuatro chicos Y yo creo que una vivienda es el sueño de toda familia Sí, la verdad que sí, un sueño cumplido Porque la esperábamos hace mucho Contento, la verdad contento Hay mucha necesidad de vivienda todavía en Tucumán Mucha gente que le falta vivienda Por eso ha sido mi preocupación Cuando hemos firmado con el gobernador de Buenos Aires Con Daniel Scioli Si llega a ser presidente de la nación Que sigamos con un programa fuerte De seguir haciendo muchas viviendas en Tucumán Para poder cumplir el sueño de mucha gente Que hoy están sin casa Y que necesitan y que no la puedan pagar Si hay una necesidad en Tucumán Es tratar de cumplir con toda esta gente De poder tener una vivienda Gracias por ver el video Gracias.